Tras la firma de acuerdo por arrendamiento de tierras para la expansión del cultivo de stevia con productores de la comunidad de Montenegro en el municipio de Valle Nacional, Grupo Daiza Agro integra este ejido a la producción del endulzante natural, por lo que ahora se pretende invertir 12 millones de pesos más para el cultivo y proceso de este producto, que ha sido de gran impacto dentro de la economía del Estado y del país, así lo informó Pascual La Merena, director general de Grupo Daiza y Stevia San Martín. Y ahorita lo que seguro se va a dejar es, vamos a dejar muchos empleos porque cada hectárea requiere de dos o tres personas constantemente, con jornales diarios, entonces estamos hablando de poder activar a la gente de la zona y mucho de lo que nosotros sabemos y entendemos ya muy bien con estos últimos años de producción en Stevia y siendo de las empresas con más historial, como es Stevia Maya y Stevia San Martín, ahorita lo que estamos tratando de buscar es que en la zona se active y generar empleo, empleo bien pagado. Señaló que este contrato firmado se deriva para los dos primeros años de producción de Stevia y Moringa y constará de tres etapas, siendo la última la más importante, ya que indicó que luego de que el contrato termine, el arrendatario se vuelve empresario y producirá sus propias plantaciones para venderlas a la empresa y puedan tener mejores condiciones económicas, además de crear más empleos dentro de la misma comunidad. Bueno, lo que les pedimos es que tengan todos los papeles en orden, en que sí tengan bien delimitados los terrenos y esos terrenos nosotros los vamos a rentar por un par de años, pero la meta a largo plazo es que ellos entiendan y vean el beneficio de la producción de este cultivo para que ellos mismos estén produciendo en sus tierras y nosotros podamos llegar a comprar la cosecha. Enfatizó al empresario que este proyecto llegó para quedarse y poder continuar expandiendo las plantaciones en distintas partes del municipio, usado también como una alternativa debido al desplome de los precios que presentan los productos básicos actuales dentro del mercado nacional, provocando una deserción del campesino ante esta situación y dejando el campo en completo abandono. Asimismo, abundó sobre los planes que existen para celebrar el segundo aniversario de Stevia San Martín en Paso Nuevo, La Maca, el próximo 3 de noviembre, asegurando que se realizará una exposición de los productos que se derivan de este endulzante natural, así también como eventos sociales que realizará esta empresa en el ámbito regional, donde existe el completo interés de los lugareños por conocer este evento que se espera sea de gran magnitud. Stevia San Martín ya lleva algunos años trabajando, lo que estamos esperando es el 3 de noviembre, vamos a tener el aniversario, vamos a hacer un evento donde pueda venir la comunidad y las comunidades aledañas para que vean los productos que vamos a estar produciendo, que vean la planta y algunos productos ya terminados que vamos a estar ofreciendo, como son chocolates, aguas y otras confiterías si alcanzamos a llegar a la producción para tenerla el 3 de noviembre. Luego de la visita del senador Benjamín Robles Montoya a los cultivos de Stevia, se espera que exista coordinación entre gobierno e iniciativa privada, para que de esta manera se pueda seguir fortaleciendo el campo y seguir con la creación de más empleos, que ha sido un aliciente para los campesinos de esta zona, que por falta de proyectos hacia este rubro, han optado por abandonar sus parcelas y emigrar al extranjero. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.